En Rinaldo Vivimos el día a día, la rutina, que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en nosotros, ¿no? En nosotros como personas, en nosotros como sociedad, ¿no? Creo que necesitamos un espacio, las personas necesitan un espacio justamente de reflexión, ¿no? De reflexión y de ponerse a pensar qué está pasando con nosotros, no solamente vivir con frivolidad. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aquí comienza Enredando Perú. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir Voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir Voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en otra edición más de Enredando Perú, transmitiendo para todos ustedes desde el portal web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Estamos aquí conversando con Carlos Molina, él es estudiante de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es voluntario de la Orden Agustiniana del Perú, conversamos con él sobre el tema de hacer comunidad de cómo los jóvenes hacen comunidad integrándose a los demás en una sociedad que tiene como fin común la búsqueda del bien común para todos sus ciudadanos. Aquí estamos en Enredando Perú Aquí estamos en este espacio Enredando Perú, súbeme la cortina, por favor Voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir... Y vamos a seguir haciendo un programa de radio para jóvenes que involucra distintas temáticas y conociendo también esos perfiles de análisis juveniles, en el caso de hoy, un artista siempre traemos distintos perfiles juveniles que tienen que ver con el arte Gracias por la oportunidad, mi nombre es Carlos Molina, soy además miembro de la Pastoral Juvenil Agustina Comunio y últimamente ya en los últimos meses he estado participando en la labor pastoral en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima Ex Maranguita como voluntario Diferentes actividades, pero sobre todo el hecho un poco de acompañar a los chicos, predicar la palabra también y sobre todo conocerlos, que me parece que es una de las cosas más importantes sobre el tema que ahora vamos a hablar Pocos se animan a conocer a sus pares en la periferia, ¿no? Bueno, sí, es siempre bueno salir un poco de lo acomodado, de lo que estamos acostumbrados nos cambia de perspectiva, nos hace mirar Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez que los gatos no hacen miau ni dicen yes aunque estudian mucho inglés vamos a ver como es el reino del revés la gente como que vive por vivir, se dedica más a trabajar, a comer, a dormir pero hay algo que se han olvidado, lo más importante que es el amor a veces hay gente que son falsos, en la iglesia aparentemente dicen son fiel hermanos, se dan la mano, todo salen de la iglesia y se olvidan todo lo que perdieron dentro de la misa Vamos a ver como es el reino del revés Krishna Alberto Colqueflores, estudiante del tercer grado de educación secundaria del Colegio Unidad San Carlos de Puno padece de leucemia, enfermedad que se suele llamar cáncer a la sangre él, a través de un mensaje en video, expresó su deseo de luchar por su vida pero incomprensiblemente, el Ministerio de Salud le niega el acceso al Seguro Integral de Salud Se está yendo de la mano, por lo que refiere mi médico de 11 de hemoglobina que tenía, bajó a 6 no sé, qué está sucediendo mi cuerpo no está reaccionando y bueno a seguir pidiendo que nos espere solamente Dios sabe hasta cuando yo llegue hasta cuando pueda en tanto sus compañeros y maestros están haciendo una colecta para captar fondos con el fin de paliar en algo los elevados costos que cuestan las medicinas y su tratamiento Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies un ladrón es vigilante Buscar la forma de cómo evitar esta violencia o sea, porque realmente el contexto o sea, el lugar en que vivimos lleno de muchos prejuicios tú le planteas esto a un alumno pero de hecho que ni bien sales de clases te enfrentas con la hostilidad de la sociedad o sea, a qué puedes aspirar si no puedes ejercitarles estas enseñanzas Vamos a ver cómo es el reino del revés Enredando Perú Aquí hay una responsabilidad de todos sobre todo los jóvenes que estáis expuestos a un diluvio de información sin base pues ayudaros para encontrar la información la información correcta Antes era fácil no fácil pero se podían comprar tres periódicos de tres ideologías distintas y comparando los datos decía uno bueno, más o menos lo que ha pasado es esto con un solo periódico no se sabía pero ahora el problema es que los tres periódicos tienen el mismo dueño que es uno que ha comprado los periódicos y entonces aunque tenga parece que tienen una ideología distinta de hecho es lo mismo y te dan todo de una manera parcial y nunca acabamos de saber exactamente qué es lo que ha pasado y cuando uno busca los documentos dice ¿cómo es posible que esto se hubiera comunicado? a veces dando el significado totalmente contrario hay que estudiar no creer a las agencias fáciles hay que comprobar hay que buscar la verdad y hay que buscarla bien y entonces se puede discernir si no hay decisión el proceso está inacabado hay que todo va orientado a una acción eficaz al servicio de los demás pero no 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 quieras verme cambiar algo que llevo muy dentro de mí llamado libertad pero no 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 quieras verme cambiar algo que llevo muy dentro de mí llamado libertad Dime cómo quieres que me vista dime cómo quieres que me peines dime cómo quieres que yo piense dime cómo quieres que yo trate dime cómo quieres que te hable dime cómo quieres que te insulte dime cómo quieres que te mire dime cómo quieres que te escuche No, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mi, llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mi, llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mi, llamado libertad Pero no, no quieras verme cambiar, algo que llevo muy dentro de mi, llamado libertad Sigue redándote con nosotros La lástima en efecto puede asemejarse a la compasión, mas no es lo mismo La compasión, como hay de pronto algo que a mi me marcó mucho Que es el significado etimológico de la palabra compasión Que me dio como que una perspectiva razonable de como verlo Compasión, co y pasión Compartir pasión es el padecimiento Compartir el padecimiento del otro Y un poco la diferencia con la lástima ahí radica En que en la lástima simplemente estamos aislados en nuestra perspectiva Y tratamos, es un sentimiento que como conversábamos antes Puede servir de inicio Pero una vez, si se profundiza realmente en el padecimiento del otro Se llega a convertir o a diluir esta lástima Y en verdad sabe lo verdadero que es vivir el padecimiento del otro Vivir la verdad también del otro Tener conciencia de lo que está viviendo Aunque esto te traiga algunas problemillas, ¿no? Por supuesto Y de hecho los trae generalmente, ¿no? Porque es una carga más Es la cruz misma, ¿no? Es la persona que me decía Yo no voy precisamente a hacer trabajo o servicio al lugar que tú nombras, ¿no? En el centro de rehabilitación de Maranguita, ¿no? Porque no me gusta que me vean con esa gente, ¿no? O sea, yo no quiero que se enteren que yo voy a ir O que frecuento a esas personas Más nos preocupa nuestra estética personal Que realmente esa labor en el seguimiento de Jesús Muchas veces sí Pero al mismo tiempo Esa misma actitud, por ejemplo Nos hace pensar en el sufrimiento que nosotros mismos estamos pasando Si nos quedamos en esa perspectiva, ¿no? El hombre que sobre todo es feliz, ¿no? Es capaz de mirar al otro como su igual Y así se entiende pleno en todo momento Es también el pobre nos da una interpelación El pobre en muchos sentidos Nos da una interpelación a nosotros Sobre qué tan felices somos nosotros Nosotros deberíamos sentirnos felices Con todas las personas del mundo Y en todas las situaciones Ninguna situación en verdad nos debería Nos debería bajonear en lo más mínimo, ¿no? Bien, vamos a compartir ahorita las primeras voces del programa Salimos de trabajar en la semana sobre este tema Le preguntamos a la gente ¿Qué entiende por compasión? Lo compartimos con todos ustedes aquí en tu espacio Enredando Perú Yo me preocupo bastante Hace ya muchos años Todo es la compasión Porque ya llegué a la conclusión Que uno empieza por sentir compasión por la humanidad Entonces quiere salvar al mundo Yo quiero darte lo que esperas tú de mí Y recibir lo que espero yo de ti Que no es nada más que bendición y cariño Son tus palabras, la poesía Alimento en mi camino día a día Son pequeños los detalles Que hacen incomparables sus verdades Que brillan y brillan y brillan Como el sol en un amanecer Y guía, ni guía, ni guía Yo trabajo en un colegio, soy maestro Con poca ayuda Y no se le puede atender así nomás, ¿no? Y yo tengo dos casos de dos alumnos míos Que por el problema de la escasez De que hay en sus hogares A raíz del terremoto Todos han metido a la delincuencia Dos, uno robo Otro por manejar arma blanca, ¿no? Por la desesperación de no tener ¿De dónde? A raíz de todo eso Mi camino hacia un nuevo ser La vida es para dar y recibir Todo lo que hay en mí es para ti La vida es dar y recibir Y eres principio y fin de mi existencia La vida es para dar y recibir La vida es dar y recibir Gratitud y devoción Ve que esta canción Certeza es Y no quizás No es lo que ves Es mucho más Es lo que lleva toda alma Y el silencio Brilla, brilla, brilla Desnudando las desigualdades Es que día a día a día Antes de desaparecer No es completamente La vida es para dar y recibir Todo lo que hay en mí es para ti La vida es dar y recibir Y eres principio y fin de mi existencia La vida es para dar y recibir La vida es dar y recibir Cristianos en serio No cristianos a medio tiempo No cristianos almidonados Con la nariz así Que parecen cristianos Y en el fondo no hacen nada No cristianos de fachada Corazón, con hermanos y enemigos En el corazón No es fácil Porque este me ha hecho esto Aquello y no se puede Estos deben ir al infierno, ¿no? No son de los míos Es verdad, no es fácil Pero Jesús nos ha prometido Al Espíritu Santo Es Él quien nos lo enseña Es Él quien nos lo enseña Desde dentro del corazón Cómo decir Padre Y cómo decir Nuestro Pidamos hoy al Espíritu Santo Que nos enseñe a decir Padre Y a poder decir Nuestro Haciendo la paz Con todos nuestros enemigos Con todos nuestros enemigos Que mi camino hacia un nuevo ser La vida es para dar y recibir Todo lo que hay en mí Es para ti La vida es para dar y recibir Que eres principio y fin de mi existencia La vida es para dar y recibir La vida es para dar y recibir La vida es para dar y recibir Seguimos en el Redondo Perú Soy Katy Velázquez Estudio en la Universidad Ruiz de Montoya Y corro tabla en la categoría de Open Damas En el mundo van a haber cosas Que apaguen esa luz Que sería el amor dentro de las personas El bien dentro de las personas Pero que sería similar a las olas Que te empujan hacia atrás Cuando quieres entrar mal adentro Para agarrarte una ola desde el principio Entonces lo importante No es que hayan esas olas Porque las olas son naturales Y siempre va a haber cosas en el mundo Que te hagan sentir Que no quieres sacar esa luz Que es el amor dentro de ti Pero la técnica es la clave Y el modo en que conoces las cosas Por ejemplo, cuando comienzas a correr tabla Comienzas a conocer el sistema de la ola Entonces al conocerlo ya puedes hacer algo Para poder ir a la par con ella Entonces tienes que aprender a sobrellevarlo Pero hay un dicho que yo siempre digo Bajo dicho Que dice Si no hay riesgo no me interesa O sea, yo creo que la vida se basa en eso En la pasión que te impulsa En la pasión que te motiva A hacer cosas que te llevan a descubrir otras además Ahí estamos en ese espacio que necesitan las personas y los jóvenes Mirarnos y ver qué pasa He escuchado al Papa Francisco Parece que veo en esa línea Lo que nos propone el Papa Y de la manera que nos lo propone Sale de la caridad De la virtud teologal De Dios, del amor Obviamente sale con un impulso fortísimo Nada nos detiene De hecho El amor nunca se apaga El amor es una llama Así como el Espíritu Santo Así como la predicación de Pablo También es así Es una llamarada Protente Ya pues amiguitos No me hagan eso, por favor Cállate la boca No, no rompas mi blusa Ja, 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 ja Ya sabes De esto Ni una sola palabra a tus papás No, no Ese es mi cuaderno No lo rompan ¿Por qué son así conmigo? ¿Qué les he hecho? ¿Por qué siempre me pegan? Te dije que te callaras 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 Mientras los padres trabajamos Y pensamos que dejamos a nuestros hijos En buenas manos En sus escuelas Tu hijo ahora Puede estar siendo víctima del bullying ¿Qué tan buena es la comunicación Que llevas con tus hijos? Anita, hija ¿Qué pasó con tu blusa? ¿Por qué la traes así? Ay, papi Lo que pasa es que me enganché Con la puerta del baño ¿Y qué significa este moretón en el brazo? Es que Es que me caí jugando, papito Papito, ya no me hagas muchas preguntas Por favor Es importante que mejore la comunicación Con tus hijos Anda de vez en cuando Al colegio Y verifica que tu hijo No esté siendo víctima del bullying Porque después Puede ser demasiado tarde Espectacular Espectacular Ahora, nosotros los padres Estamos libres De salir a la calle Y pasa por ahí un desadaptado Te voltea Te mete un cuchillo Te mete un balazo O sea Lo que debería hacer Es tomar sanciones más drásticas Por más menores de edad que sean Ellos se escudan en la edad Para cometer sus crímenes Si tú Con cualquier persona En un momento dado Le preguntas ¿Qué son los valores? ¿Qué opina usted? ¿Qué son los valores? Normalmente te dan ejemplos De valores Pero no te explican a fondo ¿Qué significan? Es muy importante Tener claridad De qué son Para luego Definir aquellos valores Que tú creas Que son los más importantes Hay varios tipos Hay valores estéticos Hay valores religiosos Hay valores económicos ¿Cuál es otra posibilidad? El enfoque filosófico Para un filósofo Son aspectos A los que debe aspirarse Y que le dan sentido A la vida ¿Qué quiere decir con esto? Aspiración No necesariamente Me comporto De acuerdo a unos valores Pero filosóficamente Se me da la opción De poderme mover En esa dirección Volviendo a los enfoques Antropológico y filosófico Por ejemplo Si yo nací En un ambiente Donde hay problemas De situaciones Delictivas Filosóficamente Yo puedo aspirar A no estar En esa situación Hay cantidad De ejemplos Que podemos poner Sobre eso Donde personas En ambientes Muy difíciles Han sobresalido Y han salido Adelante De una manera Diferente A la de su entorno Enredando Voy a seguir cantando Voy a seguir riendo Voy a seguir sufriendo Pero voy a seguir Voy a seguir armando Voy a seguir sufriendo Quizás el peligro De quedarnos En este programa de radio Pero después salir a la calle Y no mirar a nuestro hermano A los ojos O no darle al que nos pide Una ayuda O al que necesita Una compañía ¿No? O sea ¿Cuál es el temor Para ti O el fantasma Que aparece Carlos Cuando se intelectualiza El criterio de ayuda De pronto el temor Que se me aparece A mí es No tanto por teorizar La compasión Porque Si bueno Si en fin Uno teoriza la compasión Y solo comienza A hablar de ella Y no hay acción Ya Ok Ahí se queda Ese es un primer error Pero también Va por el lado De mecanizar Esta compasión Digamos De mecanizar Las labores De ayuda social Las labores que hacemos ¿No? Saber Que tanto Es una ayuda social La que estamos dando Porque no es tanto Una ayuda social Sino algo que brota Del interior nuestro Algo que En verdad No podríamos vivir Sin ello Hay que saber divisar Hay que saber moverse En la esfera Para luego dar Para luego establecer puentes Hay que saber Hay que saber mirar A donde Mirar las prioridades Mirar nuestras propias posibilidades Mirar nuestro entorno Sobre todo Y eso Conocernos a nosotros mismos Primero Y lo que podemos hacer Para poder dar Aquello Hay aquello Que sabemos Que podemos hacer Piensa uno Que está dando Pero Y no recibe Nada Nada cambio En algún sentido Material Pero Todo lo que recibe Todo el bagaje Todo el conocimiento De la otra persona Es mucho más rico Enredando Vamos entonces Con un poco de música Chicos Aquí estamos Enredando Perú Haciendo un programa Con un artista Un pintor Un joven Que se estimula A través de la cultura Y también se forman La Pontificia Universidad Católica Del Perú Me gusta reggae Me gusta reggae Me gusta reggae Me gusta reggae Me gusta reggae, uh, me gusta reggae, 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 me gusta reggae. Para que se fue al extranjero, nostalgia, añoro nuestra tierra, de música bonita, picante y criolla. Ok mamita linda, le dije bien contento, escucha este reggae que te voy a cantar, corriendo bien caliente, de música peruana, de toques bien latinos, es así como se oye. Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumba mero ahí, toro mata. Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumba mero ahí, toro mata. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te mide ahora como una aventura que me haya gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso de tu falso amor. Yo quiero que escuche la imagen de mi alma que te mide ahora como una aventura que me haya gozado. Muchas gracias Santiago y es para darles a conocer cómo se vive esta vocación de servicio por los demás aquí en Puno. Que primero como en parte, no sé bien cierto, es una diaria que se presenta aquí en Puno, parte de la población. Por ejemplo, la iglesia a través de la organización Caritas, Caritas 1, tiene diferentes tipos de actividades que van llevando, digamos, donaciones a diferentes zonas donde la gente necesita. Y esa vocación de al servicio por lo demás sería por los voluntarios. La mayoría, los voluntarios son jóvenes. Por ejemplo, a Puno integra un grupo de jóvenes voluntarios quienes muchas veces se encargan de recolejar algunos bienes, ir con latitas por allá y de alguna manera juntar y llevar por los demás. Creo que los jóvenes están más en este tema de la caridad, como obras de caridad podríamos decir también, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya viene desde la formación inclusiva, porque en la universidad se cuenta pues con una organización que se llama Pastoral Universitaria, también que se dedica también, que está vinculada a la iglesia para, digamos, a ese tipo de actividades por, digamos, de servicios y fines de lucro, ¿no? Asimismo, hay otras organizaciones que funcionan aquí, considerando que la región Puno es una de las organizaciones de pobreza. Esta agroalimentaria que normalmente suele ayudar a los escolares en temas de, dando, este, útiles de escritorio, uniformes, ¿no? Ayuda. Y también hay bastantes albergues aquí en Puno. Tenemos albergues de adultos, albergues de niños. Y recientemente ha llegado a Puno también lo que es una nueva organización que se llama Barrio Nuevo, creo que es una organización del nacional, pero hace meses ha instalado en Puno y ella se está dedicando a recoger, digamos, a personas que tienen problemas con el alcoholismo, ¿no? Porque si no es que es en la región del antiplano hay bastante, digamos, gente que está inmersa en este problema del alcoholismo. Sí hay gente, sí hay gente en Puno que tiene esa actitud de ayuda por los demás. Aquí en Puno normalmente hay bastantes casos de asaltos a jóvenes, a grupos universitarios. Entonces acá la gente está organizada de alguna manera. Siempre ven que a un joven lo están asaltando y se compadecen y van, lo defienden y lo llevan a la comisaría o ayudan muchas veces, no todas las veces, pero algunas veces lo ayudan a llegar a su casa. O sea, son gente que sin a veces proponérselo o simplemente empatía, ponerse en lugar de otros, hacen ese trabajo también, ¿no? También cuando hay, obviamente, ellos en la calle, ¿no? Llaman a la policía y hacen que los lleven al hospital. A veces están ahí y siempre esa vocación creo que tienen los puneños, sobre todo cuando Puno es chiquito, entonces ya pues se conoce entre nosotros, nos conocemos y tratamos de ayudarnos, creo que entre hermanos, ¿no? Y sobre todo te comento que los turistas son bien tratados en Puno y les pasan un problema y tratan de ayudar. Creo que siempre se ha caracterizado por esa generosidad hacia el prójimo también, ¿no? Compasión 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 Sulemos la acción Compasión ¿Dónde está el amor? Bien, ahí estaba nuestro corresponsal Edgar Aranco desde Puno, enviándonos un despacho acerca de cómo se colabora en este sentido de compasión en Puno, el tema también de Cáritas de Puno, ¿no? Sí, principalmente ante este frente de fedeaje y ante el frente de la pobreza en sí, también el servicio sin fines de lucro, las pastorales universitarias, ¿no? Y los distintos lugares de la periferia de Puno que ha nombrado nuestro corresponsal, Carlos. Sí, una labor realmente impresionante la que hacen allá, ¿no? Bajo todas esas condiciones que son tan difíciles y la acción ahí de Dios me parece enorme y el entendimiento de lo que es compasión que de los participantes y de los voluntarios allá debe ser en verdad muy grande, ¿no? Debe ser bastante interiorizado. ¡Suscríbete al canal! Bien, a ver, ¿cuál es la misión imposible, Carlitos, en este sentido, ¿no? De la misericordia hacia nuestro hermano, ¿no? De ese sentido de compasión total y en esa misión, ¿cómo hacer de no perder fuerzas? Hablábamos hace un rato en preproducción también de cómo graduar, ¿no? Las energías y las ganas de ese dar, ¿no? Porque en realidad tendríamos que permitirnos establecer puentes con toditos, todos, ¿no? Los que los rodean, no solo selectivamente con los que casi reality de televisión nos parece que ganan en ese perfil de piedad, quizás. Bueno, sí, en teoría, en teoría debíamos estar teniendo esa misma empatía con todos. Y yo creo que en ese sentido imposible sería si fuera por nuestras propias capacidades o por nuestras propias fuerzas un poco, ¿no? Imposible sería si de pronto no tuviéramos al mismo tiempo la gracia de Dios y todo eso. Y sobre todo, ¿y dónde se encuentra esto? En la conciencia del interior de cada uno. Porque si abordamos todas las realidades o las tratamos de entender, digamos, razonablemente, obviamente no vamos a llegar a ninguna conclusión. Tenemos siempre que verlo con acta y con horizonte de fe, de alegría, entendiendo, primero entendiendo nuestras propias situaciones para entenderla de los demás. No podemos dar aquello que no tenemos. Y en cuanto más llenos estemos de eso, digamos, si no hemos entendido primero a la gente que está más cerca a nuestro, a la gente que más queremos, va a resultar muy difícil que lleguemos a entender a una persona que está muy lejos de nuestra experiencia, ¿no? Al mismo tiempo de que es una fuerza muy fuerte, el amor es una fuerza muy fuerte, también es de a pocos, ¿no? En ese sentido también es de a pasos. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre en la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, ¡no se puede continuar! La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Es un escándalo, es un escándalo, no mirar progemo, chicos. Es un escándalo guardarse las energías para egocentrismos propios, frivolidades. Sí, sí. Hay que saber conocer nuestro entorno, nuestra riqueza. También las cosas que, digamos, como un análisis de nuestra realidad, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, Santiago, es un escándalo no estar cerca del prójimo por sobre todas las cosas. Entonces, no por tanto lo que debíamos hacer, sino no solo lo que podemos dar. El mejor golazo, ese es el... yo creo que el mejor golazo contra la diferencia es justamente ese salto que uno da frente a una realidad totalmente distinta, ¿no? Que es un impulso que de pronto no tiene razón. Bien, vamos con una pequeña pastillita, un temita musical, y ya luego vamos a hacer un ejercicio radiofónico interesante aquí con el invitado, que es pintor. El señor aquí pinta, hace retratos y distintas expresiones artísticas, así que vamos a ver cómo las transformamos en radio, estas cositas. Las niñas y los niños son secuestrados por traficantes, pero también son sus propios padres o madres quienes los venden o alquilan a posibles patrones. Miedo, golpes, abusos, violaciones, esclavitud. Historias testimoniales de cómo Jesús marca y talla la vida de estos jóvenes. Nosotros nos enredamos juntos. TINA El amor que tengo no me ha abandonado El amor persiste en su nuevo rombo El amor se siente adentro y muy profundo Te esperaré y te amaré Te esperaré y te amaré La 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 y la y la 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 y la 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 y la 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 Y la 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 y la 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 Quiero decirte algo amor Lo que piensas a mi me parte el corazón y no me siento bien Cuando no beso tus labios y tampoco cuando no toco tu piel El amor que tengo nunca me abandona, se que tu estarás ahí esperándome Se que tu sigues amándome y es cierto, me decepciona que tu pienses así Si tu lo eres todo para mi, nena, esperare por ti Esperare por ti Mi corazón quiere que no te vayas pero te esperare aquí con besmero Porque tu eres lo que yo mas quiero en todo este mundo Entraste en mi vida en lo mas profundo, ahora el amor se va por otro rumbo Buscándote, sigo pensándote y cada dia que pasa mas Yo sigo amándote, mas yo sigo amándote Esa actitud tuya me decepciona, el amor que tengo no me abandona El amor persiste en su nuevo rumbo, el amor se sienta dentro y muy profundo Esa actitud tuya me decepciona, el amor que tengo no me abandona El amor persiste en su nuevo rumbo, el amor se sienta dentro y muy profundo Yo te esperare y te esperare y te amare Esa actitud tuya me decepciona, el amor que tengo no me abandona El amor persiste en su nuevo rumbo, el amor se sienta dentro y muy profundo Esa actitud tuya me decepciona, el amor que tengo no me abandona Bien chicos, acá seguimos enredándonos Estos canales que se abren en los chicos, en los gustos de los chicos Carlos, por ejemplo, las tribus urbanas, los mods, los emos, los pangs Se refugian, recrean y visualizan distintos gustos artísticos ¿Son canales paralelos o a la vez pueden permitir establecer estos puentes que hablamos con el que mas sufre? Comenzando como son gustos El gusto es algo bonito, es algo gustable, es algo bueno Sin embargo también en todo esto hay más que una búsqueda de la particularidad de cada uno Una búsqueda de lo que es verdadero Llevarnos tal vez hacia el otro Es como un amigo Cuando uno conoce a alguien, un grupo de amigos Que de pronto se reúnen por alguna afición en común Primero uno está en eso, después lo va conociendo de a pocos Va conociendo sus problemas, su vida Me parece que también en algún punto esas aficiones pueden llegar a algo Es un comienzo Un poco el hecho de compartirlo, de hablar del tema De indagar en todo esto Que las ideas salgan, influyen y finalmente Algo de lo que nosotros podemos sentir llega a expresarse afuera Y también es compartir, también ayuda a que los otros puedan entender Bien, el discernimiento es un camino para orientarse al mundo de hoy El discernir es juzgar que es lo mejor, lo perfecto dentro de lo que uno está haciendo Es buscar la objetividad dentro de lo que está haciendo No solo lo que nos gusta, lo que queremos hacer A lo que siempre estamos propensos a hacer las cosas Simplemente por gusto o por placer En ese aspecto me parece muy importante discernir aquellas obras Porque aquello que hacemos simplemente por gusto o sin pensar demasiado No va a dar un fruto real No va a dar un fruto en la otra persona Mientras nosotros pensemos en aquello Aunque nos cueste incluso Que nos exija más También, no siempre, pero en algunos casos sí Bueno, vamos a un ejercicio interesante ya para cerrar este programa de radio Aquí con el invitado Carlos Es artista obviamente Y vamos un poquito a su rama de expresión artística Son cuatro ejes, cuatro temas potenciales Carlitos, me gustaría que tú me digas Qué figura ves en ese óleo Y qué colores utilizarías, ¿no? Cuatro abordajes determinados Y tú me dices con qué colores y qué harías, ¿no? En ellos, por ejemplo, el primero En un óleo quiero que me pintes algo Acerca de la pobreza y la exclusión en el Perú Yo pondría los colores propios De aquello que de pronto consideramos Excluido muchas veces Digamos, para los limeños, ¿no? ¿Por qué no la cultura andina? Esas culturas que nosotros Sin conocerlas bien Las juzgamos, ¿no? Mostrar la belleza en un cuadro plasmaría La belleza de aquello que es Es de colores de pronto morados Combinados con los colores de estos tejidos, ¿no? Para demostrar cuánta belleza hay ahí Y de cuánto nosotros podemos decir Que es mucho más bello, mucho más rico Que la sensación aplanada Que nos da la moda, ¿no? Y eso, ¿no? Bien, ya está Ya, cogemos este cuadrito Lo ponemos a un costadito ya para subirlo Para que esté en nuestra vidriera Va al segundo, violencia La violencia Definitivamente Sería tonos oscuros Cosas opacas Para demostrar un poco A qué nos lleva la violencia ¿No? A la oscuridad ¿Y qué simboliza la oscuridad? El no conocimiento De quiénes somos finalmente ¿No? Bien Lo ponemos junto al anterior Tercero, Juventud y Búsqueda de Sentido Algo muy luminoso Porque eso que está Esa luz está presente en todos lados Y solo hay que saber buscarla Como un paisaje muy luminoso Donde cada cosa que vemos en verdad Tiene la capacidad de alumbrarnos Si sabemos tomarla de la forma En que debemos En que Si sabemos entenderla Si sabemos buscar la verdad Buscar la paz en cada cosa Buscar Nuestra propia Nuestro propio bien ¿No? Nuestro propio Bienestar Y el de los demás Bien Y como último Formación cristiana Y liderazgo laical Ahí sería Ahí sería el rojo Por supuesto La gama de rojo La fuerza Porque no La pasión La pasión De la juventud No solo de la juventud Sino la pasión Misma A la que nos lleva La fe ¿Cuál es la expresión artística Que tú Estás estudiando En la cual te estás formando? Yo estudio pintura En la En la PUC Y sí En la facultad de arte Entonces vamos cerrando este programa De Enredando Perú Saludando a todos los chicos Que nos han sintonizado A través del internet Agradecemos a Carlos Molina Castillo Joven voluntario Del Movimiento Pastoral Juvenil De la Orden Agustina En el Perú También estudiante de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú Vamos cerrando el programa Y nos volvemos a encontrar Entonces en este Tu espacio Enredando Perú Gracias a todos Hasta la próxima chicos Su final Nada dura Para siempre Enredando Perú Un programa producido Por el Instituto de Fe y Cultura De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Muchas gracias